La danza de Darbo es una danza ancestral que se baila cada 8 de septiembre en el ladro de Darbo, en la parroquia Santa María de Afuera de Darbo, en Cádiz. Esta danza tiene origen en el siglo XVI y se bailó de forma ininterrumpida hasta hoy en día, salvo tras la guerra civil que paró unos 50 años hasta el 1986 que se recuperó. La danza y contradanza de Darbo consta, como bien dice su nombre, de dos partes bien diferenciadas. La danza, que es un ritmo ternario, y la contradanza, un ritmo de 6x8, de Muñeira. Tanto en una como en la otra, a lo largo de toda la danza, los danzantes se distribuyen en tres filas. Las dos filas exteriores, cinco hombres cada una, y la fila central de cinco mujeres. Todas ellas guiadas por el guía principal del baile. Son en total 16 danzantes y acompañándolos musicalmente por una gaiteira o gaiteiro y un tamborileiro. Los danzantes, las dos filas de hombres y el guía, acompañan la danza en todo momento con castañuelas, tocando a las castañuelas. La vestimenta se compone, en el caso de mujeres, es lo que conocemos como la vestimenta de las danzas blancas. Van con faldones blancos, camisa blanca, mandil de terciopelo, un mantón, que es un paño, un pañuelo grande, para atar alrededor del pecho, del tronco de la mujer, un sombrero de paja adornado con flores naturales. Es una característica principal de esta danza porque hay otras similares y ninguna de ellas tiene flores naturales. Y luego pendientes y collares. En el caso de los hombres, vamos vestidos con un traje compuesto de pantalón y chaleco de tergal, camisa blanca y sombrero. En el caso del guía, la figura del guía, que en este caso soy yo, además a mayores lleva una banda del pañuelo que comentábamos antes, de mil colores o cachemir doblado, para distinguir del resto y a mayores unas plumas de pavo real o faisán en la cabeza. Una de las características también de esta danza es que los hombres bailamos con pendientes en las orejas. La primera mujer, la que se llama como guía de las mujeres, también lleva unas pequeñas plumas para diferenciarse del resto. La primera mujer, la cual estaba pertenecido del centro.